Escalón perfecto, ¿todas bien? Muy bien. Sin ningún problema en el rock, sin ningún problema en la cumbia. Y ahora por aproximación, un número. El que queda más lejos en el número no sube por el premio mayor. La pregunta. Se trata de un tema del grupo Sombras. Una de las bandas de cumbia más tradicionales y conocidas, conocidas de nuestro país. Con la incorporación de Daniel Agostini, lanzaron uno de sus mayores hits. Bueno, ¿en qué año se lanzó esta canción? La Ventanita. ¿En qué año se lanzó La Ventanita? Le gusta Marena a la baila. También atrás, La Ventanita. Este 2 de enero. 20-23. Resulta. Resulta que hoy Pablo juega por 10 millones de pesos. Esta noche, por primera vez, alguien va por 10 millones. ¿En qué año se lanzó esta canción? Solange borra y vuelve a escribir. Lo mismo hace Berenice. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¡Ten vuelta! A ver. ¿Qué año pusiste, Solange? 1998. ¿Qué año pusiste, Facundo? 1995. ¿Qué año pusiste, Berenice? 2010. ¿Qué año pusiste, Daniel? 99. 1999. 1999. ¿Qué año pusiste, Maximiliano? 1997. Hay alguien que tiene el año exacto. Bueno, se lanzó en 1995. Facundo exacto. Solange, Daniel y Maximiliano suben al escalón número 4.